¿Qué viene? ¿Cómo es? Cinco Junior y Geray. ¡Gosadera! Te mataron, ya vení a un parquito velero, lluvia pirititrero. Pirititrándote me hagan callones para decirte que te quiero. Te mataron, ya vení a un parquito velero, lluvia pirititrero. Pa' que lo baile, pa' que lo goce. Para decirte que te quiero, por ti me muero, me desespero, pero que ven y ven y pégate, para que veas que te cabelo. Que yo te quiero, que yo te amo. Vente conmigo morena que yo te quiero mamá. Chiri Chiri Bum Bum Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bum 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 Yo ya Morena llegó Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bum 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 Yo ya mi nena lleva el telón Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bia Chiri Bum 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 ¿Cómo dices? Yo lo veo con sus sacas, invita a la mía, tú pa' Uruguay Cuando ella no me lea, todos saben la que hay que Todo el mundo sabe que la quiero, yo me voy con ella en mi barquito velero Yo me tiro y tiro y tiro y tiro Con esa niña mía y ahí me leo al cielo Con una rusa pa' mi niña yo le compraré en mi barquito velero Me la llevaré Yo me voy con mi barco velero y a ti te llevaré Te llevaré, te llevaré Yo me voy con mi barco velero y a ti te llevaré Fuera chando Te mataron, ya venía un barquito velero Lluvia tirititrero Yo me voy con suena Tirititrando te me aganta, yo oye, para decirte que te quiero Te mataron, ya venía un barquito velero Lluvia tirititrero Pa' que lo bailes Pa' que lo gocee 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 Yo soy, soy, soy de Mataron Te mataron, te mataron, que sí me lo yo Yo soy, soy de Mataron Pa' que lo gocee Pa' que lo gocee Yo soy, soy, soy de Mataron De allí te traigo la ruta del sabor Yo soy, soy de Mataron Soy de Mataron, Mataron, Mataron Chiribia, 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 Ch